encontramos en la calle madrid esa es la entrada al cementerio antiguo no y aquí estamos por la calle madrid pero bueno hoy nos ha traído la cuesta de los muertos si la cuesta de los muertos vamos a ver qué dirección está en la calle madrid tiene la dirección 721 obvio porque porque la calle la cuesta de los muertos es la calle séptima entonces aquí desde el alto rosa barrio bogotá alto el rosario desciende por la cuesta de los muertos algunas personas han querido colocarle otro nombre que no les gusta se le han querido llamar la esperanza le han querido llamar cuesta de la esperanza pero no está la cuesta de los muertos esta cuesta era angustica esto no era así como hoy estamos como la estamos observando amplia esto fue en la administración viloria porque onda no tiene días si solamente era la cuesta de san francisco y 12 el 12 de octubre además también la calle la carnicería hay muchas leyendas muchas historias y esas hay así que recuerdan muchas historias de terror de temor entonces aquí no desciende no desciende desde la calle madrid cuando uno viene con el barrio está no viene con el barrio del sur de la ciudad y desciende desciende la cuesta a la ceiba había otro árbol también ya sé ya se fue fue retirado porque la cuesta lo muerto ver esto era antiguamente toda esta parte daba detrás de la iglesia de nuestra señora los ario y catedral entonces se especula que pues obvio antiguamente la el cementerio estaba alrededor o detrás de las iglesias entonces no encontraron restos óseos entonces empezar a llamarlo el algo popular la cuesta de los muertos es una cuesta muy paradita para hacer ejercicio muy chévere muy bonita para hacer ejercicio en todos los que se comunica con la calle quebraseca carrera 10 en francisco niñez pedroso pasa también hacia el retiro pueblo nuevo así era así cuando los que quieran saber así era pues antiguamente el camino camino chiquitico no y luego lo expandieron lo abrieron y lo abrieron para conectar vialmente la ciudad porque como hemos dicho hace mucha falta hace mucha falta vías esta es la calle séptima y la cuesta de los muertos como es una cuesta de la década del 80 y si estaba el alcalde francisco adnilo castro parra el gobernador de la época lo destituyó nombraron a elberto viloria y elberto viloria también tiene mucho que ver los alberto benavides landines en la construcción en la recuperación de varias vías en la ciudad ahora se ve el cerro cacao en pelota y comunica pues ya que estamos llegando a francisco núñez pedroso entonces de ahí deriva no la hipótesis deriva que la esta es la casa la casa de Orlando Huila González muy conocido en su época como la condesa un pintor trabajó en el teatro haciendo los carteles de las películas bueno es una belleza una hermosura descenderla ascenderla calle séptima aquí va por la carrera 10A ya encuentran las casitas bonitas esta es la carrera 10 nosotros le decimos en broma a la calle López por el amigo López por la carrera 10A estas son casas en donde la comunidad vive muy sabroso muy rico fresco todo esto porque es muy fresco saludable entonces aquí me toca ya y aquí vamos a llegar ya a la carrera 10A calle de quebrada seca si llega la carrera 10A calle de la quebrada seca entonces las historias algún día contaremos ya de noche las historias de de la puesta de los muertos y aquí conecta la carrera 10 calle de quebrada seca con la cámara de Tiberio Murcia Godoy dentro del centro de historia de Onda del semillero de la casa Museo Alfonso López Comrejo y de Red Historiares de Colombia, traiéndole algunos datos de la Cuesta de los Muertos.